Hay un minero así Y en el fondo de una mina Gritaba a un minero así En qué soleá me encuentro Y mi compañero 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 Me acabarán de una vez Acabas Ven y te acabas Ay, ¿por qué no acabas De una vez Con el morir Se acaba Ay, ¿por qué no acabas? Ay, ¿por qué no acabas? Ay, ¿por qué no acabas?